Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a estar continuando con el tema que empezamos a ver la semana pasada, que es programación y algoritmos. Cuando entren al link que les voy a mandar, lo primero que les va a aparecer es este video introductorio. Si ustedes lo quieren ver, junto a algún familiar, lo que tendrían que hacer es entrar a configuración, subtítulos y elegir el idioma español. Entonces, va a reproducirse el video con el subtítulo. De todos modos, en este videito vamos a explicar lo máximo posible. Y cualquier duda que tengan, pueden entrar al video que mandamos la semana pasada o hacer cualquier consulta que necesiten. Lo que vamos a armar hoy es una versión reversionada del juego Flappy Bird. Quizás algunos lo conozcan, es un juego bastante conocido y en este caso, esta página nos va a dar la posibilidad de que nosotros programemos el juego a nuestra manera. Entonces, siempre vamos a tener acá nuestro personaje que nos va a ir dando las indicaciones y nos va a ir guiando para hacernos más fácil poder programar este juego. Acá nuestro personaje nos dice, adjunta un bloque a cuando se haga clic en el bloque, entonces presiona ejecutar. Haz clic o toca la pantalla para mover a Flappy hacia el objetivo. Esta pantallita que tenemos acá es lo que nos va a ir mostrando cómo va a ir quedando nuestro proyecto. Este es nuestro espacio de trabajo, en donde vamos a ir arrastrando los bloques que tenemos disponibles y que corresponden, y así vamos a ir armando nuestro juego. Vamos a ir programando nuestro juego. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es darle las indicaciones a la computadora de lo que queremos que haga el juego. Entonces, cuando haga clic, vamos a arrastrar el bloque a aletear, porque cuando hagamos clic sobre nuestro personaje, lo que queremos es que aletee. Si nos mantenemos apretados, vamos a ver qué nos aclara. Hacer volar a Flappy. Flappy es nuestro personaje. Acá tenemos varias opciones de sonidos que se puedan reproducir cuando Flappy aletea. Puede ser un sonido de rebote, un sonido de punto, y nosotros vamos a poner el sonido de aleteo. Que es este que se acaba de escuchar. Arrastramos el bloque, para que cuando hagamos clic, Flappy aletee y se reproduzca el sonido del aleteo. Entonces, para ver si lo que nosotros hicimos está bien, hacemos clic en ejecutar. Y vamos a estar listos para probar el juego. La idea del juego es ir haciéndole clic a Flappy, hacerlo aletear, y si se nos llega a chocar con algún objeto, perdemos. Entonces, vamos a probar si lo que hicimos hasta ahora está bien. Hacemos clic en Flappy y vamos presionando para que Flappy aletee. Como vemos, Flappy no avanza ni atrás ni adelante, por eso no se choca con ningún objetivo. Nuestro objetivo, como vemos ahí, en los círculos negros con el punto rojo, es que Flappy llegue hasta ese punto. Entonces, apretamos más veces seguidas y ya completamos la primera parte. Automáticamente la página nos va a pasar a la segunda parte, es decir, para continuar programando a este juego. Como ven, vamos a ir avanzando a medida que vamos agregando órdenes para que haga la computadora para nuestro juego. En esta página también tenemos a Flappy que nos da las indicaciones. Ahora hemos agregado el suelo, que antes no lo teníamos. Antes Flappy solamente tenía el cielo y podía aletear. Ahora tenemos agregado el suelo. Adjunta un bloque al bloque cuando golpee el suelo. Este que vemos acá. Acá tenemos en cuando haga clic, que es cuando Flappy tiene que aletear, y acá tenemos cuando toca el suelo. Tu código necesita terminar el juego cuando Flappy golpee el suelo. Eso significa que perdemos. Que cada vez que Flappy toque el suelo, el juego se termina. ¿Por qué? Perdimos. Acá no me agregó el reproducir sonido de aleteo. Así que se lo vamos a volver a agregar acá. También, si se lo queremos sacar, en el caso de que querramos sacar algún bloque, volvemos a arrastrar a la columna y lo llevamos al tacho de basura para que se elimine. Igual nos va a quedar en esta columna para poder volver a agregarlo. Yo se lo voy a volver a agregar. Entonces tenemos el bloque de cuando toca el suelo y en esta columna tenemos la opción aletear o terminar el juego. Acá vemos que Flappy lo que nos está indicando es que lo que necesita nuestro código es terminar el juego cuando Flappy golpee el suelo. Así que vamos a elegir terminar el juego y lo unimos al bloque cuando toca el suelo. Entonces ya le estamos indicando a la computadora que nosotros lo que queremos es que cuando Flappy toque el suelo el juego se termine. Vamos a ir a ejecutar para ver si le dimos correctamente las órdenes a la computadora. Ponemos ejecutar, nos paramos arriba del Flappy y empezamos a hacer clic. Vemos que ahora nuestro objetivo los círculos negros con el centro rojo está abajo porque lo que nosotros queremos probar es qué pasa cuando Flappy cae al suelo. Vamos a dejar de hacer clic. Perfecto. La computadora entendió que nosotros lo que queríamos es que cuando Flappy toque el suelo el juego se termine porque perdimos. Ahora presionamos continuar. Y vamos a pasar a la tercera parte. Hasta acá llegó el tutorial. Cualquier duda o consulta que tengan nos las hacen llegar por Classroom. Cuando terminan pueden o sacarle una captura a la pantalla y mandarla o una foto o pueden también copiar el enlace y pegarlo en la devolución. Espero que les haya gustado y les haya servido el tutorial. Insisto en que cualquier duda o consulta nos avisen. Y bueno, a programar se ha dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!